Yo le pediría más actitud en la cancha Y si no tiene un problema con los jugadores, tiene que seguir, porque el torneo pasado fue bueno Yo le daría una oportunidad más Porque a mí particularmente no me gusta Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo No me desagrada, pero tampoco me llena, lo veo como medio gris Simplemente me parece que no encuentra el equipo Creo que está en una encrucijada, ¿no? Si no gana, no sé qué va a pasar Y no sé por qué se capricha de no jugar con los dos delanteros Con el negro y con Carrillo Está como embarullado, creo Hay mucha histeria en el fútbol Yo no la comparto De milagro no se hace, el fútbol argentino es esto, malo Dos derrotas consecutivas en el comienzo del torneo para el pincha Hace hablar a la gente sobre Diego Caña y su posible continuidad Pero vimos que lo bancan bastante Román Martínez, que vuelve al equipo El que salió fue la Gata Fernández, sentadito en el banco Minuto de silencio y obviamente justicia para las víctimas de la tragedia de once Piatti, paradito de doble 5, no jugaba Guiar lesionado Ahí empezó el volante Y San Lorenzo complicado Sí, y si no mire a Pincha que casi se va de espaldas El primer tiempo fue, sobre todo en el comienzo, para estudiantes Que empezó con este cabezazo de Carlos Sausky Que también fue titular, como dijimos, en lugar de la gata La primera para el pincha Y a los 6 minutos, este buen taco de Carlos Sausky para Duván Zapata, el colombiano Vaga por acá, por allá, saca el derechazo La pelota se desvía en Mauro Seto Y nada que hacer para Pablo Migliore Totalmente descolocado y estudiante de la plata Que se ponía 1 a 0 arriba Vemos aquí el gol, la repetición Buen derechazo del colombiano La pelota que se desvía en el central del ciclón Y que se mete al lado del palo Si todos a festejarlo, parece decir el 9 Puñitos de Diego Caña Y cambió el partido ¿Y un tempranero le facilitó el partido, estudiante? Sí, creo que sí, creo que ni ellos se lo esperaban Y le hizo todo más Por ahí para estar más tranquilos desde el principio Y dejaron la pelota a nosotros Y bueno, por ahí después Encontraron alguna que otra jugada Por el tema de agarrarnos al contraataque Dijimos que el comienzo había sido para el pincha Pudo haber aumentado con este cabezazo del chavo de Sabato Pero que controla muy bien Pablo Migliore En el banco Caña lo vivió así, a los saltitos Lamentándose por el buen anticipo del defensor El Chapuraña, tremendo Patabona, Nacho, Piatti Fue amonestado y no sé si era para algo más Cargada de la banda pincha rata para la de San Lorenzo Que las dos fueron en gran número A pesar de que sus equipos no habían ganado todavía en el torneo Pase de Alan Ruiz para Stracoalur Sitaco, Bufanini Por arriba del travesario Fue la primera de San Lorenzo Que empezó a tener más peso en el partido Y si no miren, tiro libre de Bordagaray Que también fue titular Y muy bien el arquero Silva Luciéndose, sacando esa pelota El pase este de Piatti es fenomenal Llegó justo Bufanini Antes que el arquero Y la sacaron justito Muy bien Silva El arquero de León Fuerte choque entre Gentiletti y Gelabert Choque de rodillas Quedaron en el suelo Con el resultado a favor en el primer tiempo La gente de Estudiante seguía feliz Gastando a los del ciclón Pero ya en la segunda etapa Vamos a tener esta Primero al minuto Dubán Zapata Que le pega de zurda La pelota pega en la cara de Miglior Y después miren Uy como le pisa el brazo Sin querer el colombiano Doblete Primero en la cara Y después en el brazo Para el arquero de San Lorenzo El partido no fue bueno Y si no miren este tiro libre A cualquier lado San Lorenzo Buscaba variantes Lo ponía a Jara A volantear En lugar de Bordagaray Queriendo tener más profundidad Y Miglior no se olvidaba Ni del pisotón Ni del pelotazo De todo pegadito En la oreja Al punta del pincha Que se quedó tranquilo Bancándose Los insultos del capitán Del conjunto azulgrana El Sabato Quiso ir a copa a la parada Pero no pasó a mayores Esta jugada Centro por acá Centro por allá Cabezazo de Sabato Le va a quedar nuevamente a Zapata Traba con Mauro Seto Por acá Amada Le va a quedar de derecha Le pega Se desvía nuevamente Muy bien Miglior Evitando lo que era El segundo de Estudiantes Buena jugada Que vale la repetición Para ver La buena reacción del 22 Pero miren El colombiano Se saca tres jugadores De San Lorenzo Encima con una mague La pelota se desvía Gentiletti Esta es buena De Miglior Sacándola con el puñetazo ¿Por qué? Digo que es buena Porque la siguiente jugada Es este tiro libre Mala salida de Silva Cabezazo de Santiago Gentiletti A los 34 del complemento Y es el empate De San Lorenzo El empate Del equipo de Pizzi Tercero consecutivo En lo que va Del campeonato Para cerrar Un 1-1 en la plata Que no le vino bien A ninguno de los dos ¿Un gol especial? No No Pasado de gimnasia Ya está Así que no No hay nada especial Diego ¿Preocupa en algún aspecto Que las pelotas aéreas Y los segundos tiempos Sean de alguna manera El déficit del equipo? Segundo tiempo Con River fue bueno Así que no hay déficit El segundo tiempo A ver Jugar mejor Pero no patean el arco Tenían la pelota Tenían posición De balón Pero no Estaban lejos del arco Y eso para nosotros Era Si íbamos un acero ganando Eso es buenísimo Para nosotros La verdad que Si no tienen la pelota Y nos lastiman Eso sería otra cosa Pero creo que Lo estábamos llevando bien Y como dije recién A un colega tuyo Cometimos un error Y lo pagamos caro La verdad que Nos está faltando Esa pizca de suerte Y un poco de inteligencia Para sostener el resultado ¿Vas a mantener El sistema táctico Para el partido con River? Y vamos a ver Si vamos a ir Que eso Te lo puedo adelantar hoy 20 minutos Después de haber terminado El partido Vamos a ir con la misma Intención que tuvimos De estos tres partidos Que jugamos La de La de ganar el partido Porque además creo Que El público Demuestra con su apoyo Como lo que Lo que hizo esta noche El público fue Este Para resaltar Porque fuimos Todo el partido Abajo Y siempre fueron Valorando lo que hacíamos Y apoyando lo que hacíamos Y el premio Que se llama A pesar de ser Un empate Creo que es En parte También mérito De ellos ¿Por qué crees Que no puede Sostener el resultado En los segundos 45 minutos Estudiantes? Si lo estamos Sosteniendo Después la pelota Pará nos hicieron el gol Pero el equipo Está sosteniendo El resultado Tranquilamente ¡Gracias! 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 Gracias.